hola y bienvenidos a un vídeo más para el canal el día de hoy quería mostrarte los cambios que he tenido en este acuario de 7 litros el cual está enfocado exclusivamente a los betas y bueno el cambio más evidente que podemos ver es que ya no tenemos a nuestro amiguito betacorona desgraciadamente empezó a sufrir una enfermedad que detecté muy tarde ya que se aletargaba demasiado y se metía entre más o menos en esta zona de aquí entre la piedra y el tronco y se pasaba muchas horas ahí para cuando detecté que tenía una enfermedad ya tenía mucho avance para que sepan más o menos cuál es es la podredumbre de aletas que se le da principalmente porque un hongo ataca este las aletas del animalito y pues por más que traté y busqué la forma ya no pude salvarlo debido a eso pues adquirí otro pez porque pues la pecera está dentro de lo que cabe bien le tuve que dar otra sifoneada a este a detalle porque pues la presencia de un hongo me alarmó me esperé como unas dos o tres semanas por eso no subí vídeo el mes pasado sobre sobre este acuario y pues hasta que determiné que el pez que el acuario ya estaba en condiciones para recibir un pez nuevo fue que agregue a este este es un beta bueno es una cruza de un betacoy los colores que puedes ver en él son blanco blanco negro y rojo y es un pez bastante activo la verdad cada animalito tiene su temperamento de hecho pero en este pez a diferencia del beta corona me he dado cuenta que él es más agresivo todavía a qué me refiero incluso a los caracoles ha atacado entonces es cosa de él desde él decide qué hace en su pecera es su reino y yo nada más esto para atenderle un ratillo para darle de comer y para procurar que esté bien él sabrá si ataca a los caracoles o se los come o qué les hace como les digo es su reino que otros cambios tengo aparte de esto en el acuario bueno es más que obvio que he estado sembrándole equinodorus perdón he estado sembrándole hidrópila polisperma esta hidrópila polisperma viene del acuario de los de los peces ángeles entonces es una hidrópila polisperma que no tiene ningún problema de hecho podemos ver a detalle ahí que no hay presencia incluso de algún tipo de alga ya sea filamentosa punto verde y este con respecto a la hidrópila compacta pues a pesar de que aquí podemos ver en esta parte que hice un corte aquí a pesar del corte nuevas ramas siguen saliendo y se va haciendo como una especie de arbustito vaso va tirando más ramas lo cual es muy bonito se les va viendo bastante bonito de hecho no se nota tanto en la parte de abajo como en la de arriba así es como se ve la hidrópila compacta y la hidrópila polisperma en la superficie observa la y es un lugar ideal para que el beta descanse que es lo que más quiero en este momento no quiero que el beta se la pase este en el en el sustrato porque pues corro el riesgo de que le pase lo mismo que el otro así que prefiero que descansen las hojas ya me ha tocado que el beta haga su nido de burbujas pero quiero esperar todavía un poquito porque no quiero atreverme a a reproducir peces hasta que esté completamente dominado todo el aspecto de los betas por eso ya no me quise aventar a su reproducción entonces que otra cosa todas las equinodoros que habíamos sembrado pues han estado desarrollándose y de hecho esto ya parece más que nada un pequeño bosquecito o un este una parte un empedrado muy bonito hice también algo que tal vez no debía pero en el acuario de 18 litros que está a un lado de este había un poquito de alga de hecho es un alga de tipo es un alga de tipo filamentosa entonces esta alga me gustó cómo se adhirió a la piedra perdón me gustó cómo se adhirió al tronco y estoy replicando lo mismo en esta parte yo sé que tal vez no debería pero me gusta cómo se ve de hecho toda esa parte del tronco pues se veía algo feita y ahorita ya le está tapando el alga eso sí es necesario estar encima del alga porque si se si empiezas a ver que empieza a despegarse un poquito empieza a adherirse a la hidropi la polisperma tienes que quitarlo porque si no de ahí se desarrolla un montón y ya no tienes forma de controlarlo aquí tengo este detalle porque el mismo filtro me está empujando la hidropi la polisperma para abajo aquí puedes ver lo activo que es el pez bastante bonito entonces estos eran o estos son los cambios que estoy teniendo con estas peceras o con esta pecera qué otro detallito podría mencionarte empecé a agregar a este acuario excel y el excel se supone que es ya en su momento hablaré a detalle de cada uno de los productos pero a lo que yo había leído el excel era una especie de sustituto al al co2 o así es como te lo manejan en algunos sitios en algunos no y he visto que plantas en específico que requiere que son de requerimientos medios y que requieren co2 se desarrollan más con el excel entonces lo mismo me está pasando incluso con plantas de bajos requerimientos como la hidropi la polisperma que puedes ver pues los tamaños de los cortes que estoy teniendo que hacer porque ya no puedo con tanta de hecho cuando te muestre el acuario de 150 litros te vas a dar cuenta que esto ya es una jungla y pues la verdad siendo sincero me encanta que se vea así entonces esto era lo que te quería mostrar este es el acuario de 7 litros para exclusivamente para vetas con su nuevo inquilino que por acá anda por acá que por acá anda y este nos vemos entonces en la próxima adiós y Gracias por ver el video.